Hola a todos, ¿os habéis planteado alguna vez que los tubos utilizados de cremas de mano, de cosmética y demás que utilizamos en casa, una vez finalizados los mismos los podemos reutilizar, por ejemplo, para llevar en el coche o en la caja de herramientas, un ejemplo de ellos es vaselina, para los bornes de la batería, para si tenemos que engasar algún tornillo, algún rodamiento, etc. Pues lo dicho, podemos reutilizarlos para llevar, por ejemplo, vaselina. Pero tenemos un problemilla, y es que a la hora de recargar el bote, es sumamente complicado, prácticamente imposible, debido al tipo de boquilla que suelen llevar los mismos, que es una boquilla muy pequeña. Eso, y lo segundo es que a la hora de inyectarle la vaselina, el bote se infla y ya no permite que entre más cantidad que una pequeña parte. Pues nada, vamos a ver un pequeño truquillo o modificación que podemos hacerle a los botes, para que los mismos nos permitan recargarlos de vaselina. La modificación es muy sencilla. Lo primero de todo que tenemos que hacer es que, en lugar de la boquilla original que tiene el bote, debemos recortarle la misma con un cúter y dejaremos una boquilla ancha, tal como estáis viendo en este caso, en este segundo bote. Es lo primero que nos facilitará que, a la hora de cargar vaselina, podamos ir cogiendo la misma, poco a poco con el dedo, y la vamos a ir introduciendo en el bote. Mucha más cantidad, por ejemplo, que lo que yo estoy introduciendo ahora. Poco a poco vamos cargando el mismo. Pero llegará un momento que la vaselina se queda en la parte superior y ya no nos permite cargar más de la misma. Pues el truquillo es tan fácil como realizarle un pequeño agujero en la parte superior del bote con una aguja. Una aguja de coser, una aguja hipodérmica, lo que tengamos. Pinchamos el bote, le realizamos un pequeño agujero, y esto es lo que nos permite que, a la hora de cargar vaselina, si nosotros tapamos el bote y apretamos el mismo, el aire tiene por dónde salir. El aire tiene una salida por la parte superior, por aquí. Por lo tanto, una vez sacado todo el aire, pues nos permite tranquilamente seguir recargando el mismo de vaselina. Vemos que se vuelve a llenar, que no nos permite introducir más. Pues lo mismo, repetimos, volvemos a apretar, volvemos a sacar el aire sobrante. Y ya una vez cargada con la cantidad que deseemos, pues es tan sencillo como colocarle un trocito de cinta aislante para que no tengamos ninguna pérdida. Colocamos el tapón y tenemos nuestro bote de vaselina listo para llevar en la caja de herramientas junto con el resto de herramientas. Y por ejemplo, en el automóvil, nos permitirá engasar los bornes de la batería. Espero que os haya gustado el truquillo, no es nada del otro mundo, solamente es usar un poco la cabeza. Y nada, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.